bueno amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues el día de hoy nos encontramos acá acompañando verdad a Nery, él se está haciendo su respectiva diálisis ya la segunda va? sí la segunda del día entonces acá nos encontramos pero hoy si hay calorcito ustedes, está fuerte la hora bueno este normalmente son cuatro veces al día a cada cuatro horas entonces primero lo hice a las seis de la mañana y ahorita a mediodía menos en el otro y el tercero a las cuatro así es entonces este para mientras yo tengo cociendo ahí una agüita verdad ustedes que le dijeron a él que tomara que era buena entonces en lo que él está acá se la tengo cociendo y ya después se la va a tomar es como en forma de té va? sí una persona pues me comentaba vale que que pusiera la hoja de guayaba y lo tomara así como té y es muy bueno entonces fíjate de que yo he escuchado que la hoja de guayaba toman las personas para las personas que tienen como diabetes para nivelar la diabetes cuando la tienen alta o sea es como en forma de insulina algo así porque mi mamá cuando siente muy alta la diabetes o sea el azúcar le decimos aquí va va a cortar con joyos de como guayaba de guayaba y lo toma y le ayuda bastante tal vez te va a servir también en la presión alta siento yo a mí me puede ayudar va? sí eso sí la verdad bueno diabético no soy pero de igual forma pues mire pues aquí el punto es aprobar de todo mucha la verdad que yo estoy aprobando de todo como no se imaginan ya de tanto primero Dios a alguno me va a hacer entonces por el momento pues estamos intentando pues aprobar va? hay que probar de todo un poco entonces ahorita pues ya ya es cuestión de 10-15 minutos unos 20 minutos y me hago tratamiento acá y en mi cuartico ya después ya salgo para hoja si va pero lo tengo que hacer aquí adentro ah si Alejo aquí adentro miren ustedes ustedes dirán porque hay un microondas aquí las personas aquí son bien bien como curiosas igual que yo ese microondas es donde Nery calienta sus bolsitas verdad? eso verdad? ajá porque allá le dijeron le explicaron que él tiene que calentar sus bolsitas bueno pues acá hay mucho calor pero cuando hay demasiado calor si no no se calientan verdad ustedes? pero cuando así como cuando está lloviendo si se tienen que calentar ajá y entonces pues acá estamos miren ustedes y la verdad es que ya le había entrado un poquito la tarde pero es que habíamos salido y fuimos a hacer unas compras verdad ustedes si quiera que no pues nos entró un poquito la tarde pero no pasa nada verdad? lo único que él comienza a sentirse como asofocado que más sientes? si siente una presión así como que cuando se te pasa mucho la hora ajá como que comí demasiado el estómago ya me va hasta allá ya siento así impúmodo ajá ya no me siento bien entonces este ya es normalmente hacerme tratamiento va? la verdad les digo que a veces aburra eso ya todos los días todos los días a cada cuatro horas yo siento que cada cuatro horas paso así las cuatro horas pasan volando cuando yo siento ya es hora de ir a hacerme otro tratamiento ay pero yo bueno yo siento que está mejor hacerte diálisis en casa porque imaginate ahorita supongamos estuviéramos allá en Ciudad Capitán ajá porque él hasta allá estaba anotado verdad? usted está tres horas de camino y ahorita estaba viendo ya las noticias que el paso de Palin se fue otra vez ah la verdad y hay congestión ¿cómo? congestión congestión ajá ajá entonces no hay paso imagínate hay que dar la vuelta por antigua más tiempo va de una madruga se tiene que ir y luego pasas allá a la máquina son tres horas tres horas o cuatro tres horas y media tres horas y media verdad imagínate luego sale ya va viniendo uno hasta la noche cansadísimo y dicen que a veces de la máquina pues con el tiempo uno empieza a salir bastante débil verdad ustedes y hay personas que lamentablemente han quedado ahí en la máquina verdad sí la verdad que hacerse la diálisis peripodial en casa para mí es mejor a la diferencia de viajar para allá cuesta mucho y vieran que cansancio ayer me dio lastión un señor él es paciente renal estaba dormido en una banqueta ¿por qué? porque se sentía muy débil ajá venía muy débil cansado del viaje ajá ya uno no quiere nada ya viene mira a ver son sí se recostó en la banqueta me imagino que estaba esperando algún familiar pero él se recostó ya no aguantó pobrecito mire que sinceramente esta maldita enfermedad este es algo algo triste para una persona va porque la verdad que le cambia la vida a uno quiera no quiera a uno le cambia la vida ajá sí y entonces les digo de que hasta aquí no sé dónde vamos a parar va lo único que nos queda pues hacer el tratamiento todos los días es lo que es lo que a uno lo mantiene vivo prácticamente va lo mantiene vivo lo mantiene a uno pues estable puedo decirlo va porque de lo contrario allá estuviera yo en el cementerio guardado va entonces por el momento pues seguimos aquí luchando ay primero Dios algún día pues vamos a salir de esta enfermedad así es entonces pues vamos a ir ahorita a hacer el agüita verdad ya ya está ya la tengo en el fuego la voy a apagar y te la voy a entibiar ajá para que te la tomes sí vamos a ver aquí ya vamos a terminar mire ya falta poquito su voz ajá entonces vamos a continuar bueno entonces acá está mire usted te lo dicen una taza mini porque la cuesta en el solito si y me voy a tomar de poquito dice que el sabor del líquido del de soja de guayaba es amargo así me conté la mire usted me la pienso está tímida no 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 ay dios yo soy muy débil para mire bien bueno no tan amargo no es muy amargo pero de igual forma este remedio remedio muchachas que hay que darle a lo que ven ya no hay que poner estas sacasacas entonces este como dije al principio estamos intentando de todo poquito la verdad es que agradecemos los buenos consejos y buenos comentarios de cada uno de ustedes en esta vida pues lo natural es algo muy bueno también y y adivin y con no puedo intentar hacer eso, uno o dos, a lo mejor es un secreto, porque hay cosas que a veces nosotros lo tomamos a chiste, a broma, a veces lo ignoramos, pero les digo que en todo eso hay algo que si pueda dar buen resultado. También van a decir algunas personas, deja de intentar tantas cosas, pero es que mientras hay vida y esperanza, lo dicen, verdad? Si, mira, pues aquí hay dos cosas, como tú lo dices, hay personas que dicen, no, ya no van a hacer eso por gusto, otros también dirán, no, trata la manera de hacerlo, porque de tanto, de tanto algo va a resultar, entonces la idea es ser positivos, y a la vez pues, y darle con todo, aprobarlo, y venga, porque si no, pues, si decimos, ah, eso no, eso no, y a lo mejor ahí está el remedio, dijo alguien va, entonces, ya no quedaríamos en blanco, si no lo harían, va? Si, pero ustedes van a intentar eso un poco. No, saben algo, realmente hay personas que ya han vivido, han tenido esa experiencia de algún medicamento, de algún remedio casero, de algún remedio natural, y han tenido la experiencia, por eso lo comparten, va? Entonces, bueno, yo pues, realmente no he tenido experiencia de muchos remedios caseros, entonces si alguien me da un buen consejo, pues yo lo hago, realmente yo si, este, lo tomo, lo escucho, para un día, pues, poder hacerlo, o hacerlo, mejor decir, va? No, porque realmente hay cosas, que no sabemos. Ajá, y que puedan ser buenas, de verdad, y que puedan tratar. Ahí está, entonces les digo de que, hay personas que solo al médico, al médico, al médico, al médico, y yo pienso que también lo natural, hasta los retos, es bueno hacer. ¿Y tantos medicamentos? A veces, hay más. Si, ya muchos, muchos medicamentos, muchos antibióticos, eso también daña la salud, o sea, daña ya de tantas cosas, no hace daño uno también. Entonces, yo pienso que es muy bueno mezclar un poco lo que es natural, porque realmente hay mucha medicina natural, va? Entonces, ellos, o sea, y a la vez veo que los doctores no creen eso. Si uno platica con un doctor sobre, él es parte de remedios naturales, casi el médico no le pone tanta atención. Veo que tiene mucha ignorancia todo esto. ¿Pero a quienes sí? Algunos. Algunos. Algunos, este, los igualos de pronto, también algunos traen, o cuando traen, realmente, pues, hay de todo en la vida, y si es bueno, pues, intentarlo, va? Sí. Entonces, pues, mamá de Emily, mi suegra, pues, me consiguió una soja de guayaba, ahorita ya Emily, gracias a Dios, ella me está apoyando acá, ya me lo coció, ya me lo tomé, al par de horas me voy a volver a tomar otro poco. No, una vez, va? Una vez, va? Una vez, va? Sí. Ah, mejor. Porque, no, aparte de mucho, no puedo consumir mucho líquido. Sí. A mí me hace mal, tomar mucho líquido, nada más. Un poquito, nada más. Bueno, mejor está bien, va? Por quince días, cabal, por quince días. Entonces, eh, ahí vamos a seguirle siempre, va? Porque, como dijo Emily, en el día de hoy hay una gran vida y esperanza, va? Es lo único que nos queda por vivir y por fe, cabal. Exacto. Entonces, eh, bueno, es que tuveme ahí algo más. No, pues, solamente. Aquí vamos a seguir intentando, verdad? Hasta que Dios nos dé la vida, verdad? Como yo le digo a Emily, puede estar más, verdad, de los millones, pero no se sabe si uno se va antes, verdad? Porque hay un caso, verdad, ustedes, de que hay personas enfermas, pero viven más que uno a veces. Sí, es cierto. Entonces, eh, que él tenga esa enfermedad no quiere decir de que, eh, que va muy rápido, no quiere decir, verdad, de que, de que ya su vida acabó, ya. Porque hasta aquí pagada me puedo dar ahorita un patrón, pero bueno. Sí. Uno nunca está libre de la muerte, verdad? Ustedes. La verdad que sí. Hay que luchar. Ahí está. Sí. Así es. Así es. Entonces, amigos míos, muchas gracias por apoyarnos, seguirnos, siempre estar con nosotros y ahí siempre vamos a continuar compartiéndonos un poco más de nuestras vidas personales. Así es? Así es. Nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.